y eso no me lo esperaba muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenas lo que sea donde nos estés viendo, otra vez los cuatro Betanzos estuvo ausente, estuvo secuestrado o no sabemos qué pedo, pero ya regresó el día de hoy en este episodio de los recoger pelotas, queremos discutir un poco sobre esta peculiar fecha FIFA, ¿a qué me refiero? Pues muchas elecciones estaban relamiéndose los bigotes de traer a sus mejores jugadores que militan en la liga premier de Inglaterra, pero oh sorpresa, dicha liga puso un alto, un hasta aquí a los jugadores que pertenecen a países de las confederaciones del continente americano, llámese Conmebol y Concacaf, en la que no les permitían la salida del país por cuestiones sanitarias, entonces nos quedamos con las ganas de ver al menos en México a Raúl Jiménez, pero quisiera preguntarle a los tres, empezando contigo Betanzos que viene regresando a ver qué tal, ¿qué opinas de esta polémica, polémica medida sanitaria de la FA? Pues obviamente tiene cosas muy malas, digo al final no es una manera más que de cierta manera discriminar a las demás ligas simplemente por el manejo que otros países han tenido de la pandemia, obviamente va de la mano con las mismas políticas que ha tenido el país en un afán de salvaguardar el fútbol en casa, optaron por la más sencilla de simplemente no dejarlos, no dejarlos volar, pues no creo que sea esta la solución, al final sigue generando bastantes divisiones, peor a divisiones entre confederaciones. Exacto, y pues bueno ahora voy con nuestro corresponsal precisamente en el Reino Unido que precisamente tuvo que pasar una cuarentena encerrado en un hotel ahora que se mudó para allá. Estevi, ¿tú crees que esto pues ya de veras continúa con el tema de que empezó el virus siendo una emergencia sanitaria y ahora parece que está siendo un asunto plenamente político? Ahora esto parece que está transfiriéndose al fútbol. Todo siempre es de alguna forma politizado, FA tiene pues el pretexto de que así están las reglas, pero pues también como que lo que hizo la FA fue un poco más drástico. No todos los países en toda América están en esa lista, entonces me parece que se lo negó a todos. Entonces pues creo que ellos aplicaron la cómoda de bueno pues como así están las cosas, mis manos están atadas. Yo creo que la FIFA también tiene sus razones para haber reclamado, ¿no? Porque es una pues es fecha FIFA, tienen que que ceder a los jugadores, pero pues este desgracia, pues desgraciadamente este así nos va a tocar vivir yo creo que todavía otros seis meses con este tipo de jaladas y pues este dentro del lado positivo pues dan buen show. Me parece que es una cuestión política más que otra cosa, pero también es cierto que no es como que los jugadores van a ir en vuelos comerciales y se van a juntar digamos con el público en general, ¿no? Si hay personas que tienen burbujas sanitarias esos son los jugadores y esos son las confederaciones. Y Brasil contesta pues de esa manera tan bochornosa cancelando quizás el partido más importante a nivel continental que tenemos como una forma de decirle mira, mira Inglaterra, la tengo más larga y gruesa que tú, entonces yo mando, ¿no? Eres un enfermo amigo. Y la verdad Inglaterra aplicó la de ah, estabas diciendo algo, es que estaba tomando un té con galletas, ¿no? Entonces realmente esto fue más motivado por la politiquería, por estos este conflictos que hay entre países porque si estás o no estás en cierta lista de cierto color y se llevaron entre las patas al fútbol que al final de cuentas se supone no debería de estar politizado pero que como vimos desgraciadamente sí lo está. Exactamente y qué bueno que tocas el tema de Brasil, sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque como mencionaba Stevi, este uno de los tantos episodios espectaculares que nos ha regalado esta pandemia es justamente lo que se suscitó en el partido eliminatorio entre la selección de Brasil y de Argentina en la cual en el cual el partido se tuvo que suspender porque aparentemente tres jugadores me parece de la selección argentina o tres o cuatro, perdón, sí, cuatro jugadores rompieron un protocolo al viajar precisamente del Reino Unido y pues mentir en 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 aduana al decir que no habían estado en dicho país y pues bueno evidentemente venían de ahí entonces autoridades sanitarias entraron por ellos al estadio a la cancha para deportarlos. Steve, yo sé que tienes hartas ganas de burlar, digo, de dar tu opinión sobre este bochornoso, bochornoso episodio en nuestro continente. Así que te cedo la palabra, Stevi. Pues ya como dijo Luis Daniel, pues creo que se reduce nada más a una especie de vendetta. Pasaron creo que tres o cuatro días desde que llegaron hasta que empezó el partido, entonces este suena muy conveniente de que a los cuatro minutos de juego hayan entrado así este estilo capítulo de CSI o qué sé yo. No hay nada más que decir, este se quedará en un episodio bochornoso de del fútbol. Exactamente, Meta, voy contigo. ¿Qué te deja este este gracioso capítulo? Pues que los gobiernos pueden hacer berrinches y afectar al fútbol en el momento en el que quieran porque no lo veo de otra manera. Porque la verdad es que ni siquiera ya tenía razón de ser y solamente es una manera justamente de decir, ah, no dejaste salir a los jugadores de pursue, 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 pursue. Pues entonces yo los que vengan de allá pues no los dejo jugar. Y ya, o sea, la intención era parar el partido de una u otra manera. Eligieron la manera que fuera lo más bochornoso, lo más mediático y lo más perjudicial para para las elecciones en cuestión y pues al final lo consiguieron. Oye, Donny, tú bien que como bien mencionabas parece que que pues esto precisamente era es un concurso de a ver este quién los tiene más grandes, de qué lado rosa, de qué lado le rosa la truza, si a mí, a la FA o a mí, a Brasil, o qué pedo. ¿Cuáles son tus sentimientos? Ahora lo único que espero, qué respuesta da la FIFA, ¿no? Porque, bueno, la conocemos, sabemos que puede dar respuestas magistrales y también sabemos que puede dar respuestas muy infames, ¿no? Bajo reglamento, o sea, según lo que estipula el reglamento, se supone que el partido se suspendió por causas de fuerza mayor, entonces podría repetirse. También hay otros apartados en donde dicen que como fue una cuestión de salud o algo así, podrían hacer perder a Argentina. Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta de FIFA. Eso yo creo que es lo que estoy esperando. ¿Qué deciden hacer? También se rumoraba que aprovechando el parón de octubre para otras fechas FIFA se puede jugar dicho partido. Vamos a ver, vamos a ver. FIFA nunca decepciona. Exactamente, y más porque deben de estar ultra, ultra imputaditos porque si hay algo que le molesta a la FIFA es cuando el gobierno se mete en asuntos de fútbol, pues para ellos el mundo del fútbol es aparte y ellos son la máxima autoridad y puede haber delitos y lo que sea, pero en cuanto metes al gobierno se encabronan bien chido. Pero bueno, hablando precisamente de los reglamentos y de esta polémica medida, pues nos tocó a nosotros como país sufrirla porque nuestro delantero, delantero titular que se esperaba que llegara a la selección, que regresaba después de un largo tiempo en recuperación por una lesión brutal que tuvo en la cabeza el año pasado, Raúl Jiménez, no pudo venir, no pudo venir a la selección por dicha medida, pero pues ahí nos encontramos en uno de esos conflictos de reglamento. ¿Por qué? Porque al ser fecha FIFA el jugador tenía que reportar con la selección y al no hacerlo puede haber una una sanción, una sanción fuerte por parte de la misma FIFA en la que pues el jugador quedaría inhabilitado siempre y cuando la FMF metiera dicha solicitud. Sí, Betta, le meten la solicitud como tú ya sabes. ¡Diablo, señorita! Vamos, ya en estos momentos sabemos que dicha solicitud no fue metida, puesto que Raúl jugó el día de hoy, el partido, de hecho lo inició el partido contra el Watford en el cual los Wolves ganan, pero pues se vio cerca, entonces pues una vez más quisiera saber rápidamente sus opiniones sin caer en la redundancia de lo que hablamos hace unos momentos sobre esta posible sanción a Raúl Jiménez que también puede ser que le caiga a otros jugadores. Ahora voy contigo, Don. No va a proceder, tranquilos, o sea, la verdad es que en este sentido no fue una indisciplina del jugador, o sea, la verdad es que Raúl Jiménez en ese sentido tenía las manos atadas, él tiene que, si su club le dice no vas, no vas y punto, o sea, es que él está bajo contrato, entonces él tiene que cumplir con lo que el empleador le pide. No es que se haya declarado en rebeldía, ni mucho menos, me parece que Raúl es un tipo que siempre ha estado comprometido, que no importa el partido que sea, si es un moletour, si es una clasificación o algo así, el tipo suda a la playera, su compromiso yo no lo pongo nunca en discusión, entonces va a quedar como otra raya al tigre, ¿no? De este anecdotario vasto que nos dejó esta fecha FIFA. Exactamente. Y bueno, Betta, ¿tú crees que la FMF hizo bien en no meter la solicitud? Me parece que es una respuesta correcta el hecho de que no metan esta solicitud. Primero, porque obviamente no están afectando como tal al Wolverhampton, ya llevan jugando sin él un año, afectan más como tal a Raúl Jiménez, que la verdad es que aunque todavía no alcanza el nivel, obviamente, que tenía antes de la lesión, pues sí ha ido a más su fútbol, incluso los medios ingleses lo destacan. Y obviamente para nosotros, como selección mexicana, pues nos conviene que Raúl siga sumando minutos, que siga sumando juego y que agarre un poco más de ritmo. Exacto. Y bueno, Stevie, ya termina de rematar esta jugada, por favor. Pues no tenía sentido ya meter esa petición, ya de este... Solo dijeron a terminar de afectar a alguien que apenas viene regresando, entonces cuál era el... Y luego capaz que te metes en problemas para que luego pueda venir próximamente, entonces vas a ver, yo creo que sí este... Fue un lapsus brutus que tuvieron cuando lo pensaron y afortunadamente no pasó de ahí. Y pues bueno, precisamente, este virus, estas situaciones nos siguen dando precisamente episodios jocosos. Ahora vamos con nuestro vecino del norte, el país de las barras y las estrellas, también tuvo su cachito, su episodio de la rosa de Guadalupe, en donde uno de sus máximos exponentes en el fútbol europeo, el mediocampista de la Juve, Weston McKinney, no pudo jugar el partido contra Honduras, me parece que fue. De hecho, el mundo de Twitter, el mundo en línea, se da cuenta que el jugador ni siquiera aborda el autobús, este, y es anunciado que es dado de baja en ese mismo momento de la convocatoria y que debe regresar a su club, porque, vamos a llamarlo de esta manera, como lo dieron en el comunicado oficial, rompió normas sanitarias. Después, el mismo jugador se disculpó a través de su Instagram, en el que se disculpó precisamente con sus compañeros, diciendo eso, pidiendo perdón, y dando una explicación vaga, precisamente lo mismo que rompió protocolos sanitarios para el COVID, pero, pues ya, conforme pasaron los minutos, pasaron los días, se empieza a conocer un poco más sobre lo que sucedió realmente, vamos, todavía son rumores, pero se sabe que al jugador le gusta, le gusta la indisciplina, le gusta la fiesta, ya fue suspendido en la Juve por hacer jaladas, por hacer parties con Dybala y demás. Ahora se dice que su falta de respeto, su falta al código fue abrir la puerta de su cuarto de hotel a una persona extraña, a la convocatoria o al equipo. Se dice que dicha persona era una chica, hermana de alguien, en el combinado de las barras y las estrellas. ¿Una prima? Y haciendo un poco, casi don, haciendo un poco de investigación, se da cuenta uno que la única hermana, la única mujer que Weston McKinney sigue en Instagram, es una muchacha de apellido Pulisic. Wow, no puedo creerlo, no me lo esperaba, qué impactante noticia. Oh, Dios mío, ¿por qué no me parece para esto? ¿Qué opinión les merece? Que parece que este país, que todo se maneja bien, que el deporte, todos los jugadores son honorables y demás y demás, pues no están exentos, perdón, de dichas jaladas. Stevi, te veo con ganas de hablar. Adelante, caballero. Bueno, pues supongo que con eso de que ahora Estados Unidos ya tiene, pues, sus estrellas o estrellas, como dependiendo del caso, pues ahora ya también les va a tocar ver este, estos comportamiento infame de divas, así que como nos tocó vivirlo aquí con Giovanni, este, y demás. Al rato se arma un brunch, ¿no? Exactamente. Una fiesta con chicas buena onda. Ah, exactamente. Entonces, este, pues, yo creo que apenas este es el, el primero de, de todos los chismes, este, y episodios curiosos que les va a tocar vivir a esa selección. Exacto, y bueno, un poco más, vamos, esto es la, lo que la que acabo de comentar es el, pues vamos, el, lo que más se maneja, ¿verdad? Hasta cierto punto vamos a llamarlo polémico, morboso y demás. Sin embargo, después de lo que, de lo que se dice y cómo se anuncia que rompió protocolo, pues bueno, la prensa no, no, no se quedó atrás y empezó a hablar y demás. ¿Tú crees, dona, que Weston McKinney debe ser sancionado severamente por la selección, por USAF? Sí, indudablemente. Tú mismo lo mencionabas, la Juve ya lo sancionó a tal grado que la Juve le está buscando equipo. La Juve no quiere saber más de McKinney, lo quieren vender, pero no le encontraron este espacio en el mercado veraniego, buscan, no sé, una sesión en el mercado invernal o algo por el estilo, porque también estos chicos, estos jugadores, estos profesionales deben de darse cuenta que pues también están en el ojo público, ¿no? Y si hemos estado haciendo hincapié el último año y medio de que cuídate, de que a la sana distancia, de que lávate las manos, de que pinches vacúnate. Güey, estás en una concentración, estás con tu equipo, estás ejerciendo tu chamba, ya habrá tiempo de merendarte a la hermana de Pulisic, ya habrá tiempo de hacer lo que tú gustes, pero en este momento pues estás encerrado y por eso se les llaman concentraciones, ¿no? Entonces, y veremos qué pasa, ¿no? Porque este chico trae malas pintas, trae unas actitudes medio de famosillo de mierda que no, no creo que le convengan a la selección de Estados Unidos y menos para sus aspiraciones en el Mundial de Qatar. Beta, ya para cerrar el tema, este, te pregunto a ti, ¿qué crees que suceda? División del vestidor, quizá las dos máximas estrellas que tiene el país estén rompiéndose las medias, etcétera, etcétera. Quisiera saber tus opiniones. Primero, yo no sé por qué a ninguno de ustedes les sorprendió tanto y no lo mencionaron, el hecho de que se haya comido a la hermana prima de Pulisic, lo que sea. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Pero fuera de eso, si Pulisic no lo sabía, definitivamente ese va a ser uno de esos dramas que sí pueden partir el vestidor. Y si tú me pones a elegir entre cualquiera de los dos, definitivamente Pulisic tiene mucho más peso y más importancia en la selección de lo que tiene McKinney. Y si es una decisión de técnico entre cual de los dos debo de llamar, pues obviamente a McKinney lo van a dejar fuera. Si eso aumentaría la sanción, no creo, estoy de acuerdo con el árabe de que sí debe de ser una sanción ejemplar la que le pongan justamente por romper el reglamento que se tiene dentro de la concentración. Yo creo que McKinney no evaluó todas las consecuencias de lo que estaba haciendo y ahora sí puede tener incluso repercusiones que no había tomado en cuenta y yo por mi parte definitivamente ya no lo llamaría porque ya no sabes, ya no puedes confiar en él y ya no sabes qué puede generar en el equipo, en el vestuario, qué otras actitudes pueda tener, que incluso otros se les puedan pegar por este tema de que si él puede, pues yo también. O a que otras hermanas se puedan andar cenando. También, justamente. ¿Qué tal que resulta que tiene un superpegue y se va a dar a todas? A todas las hermanas mamás. Pensé que ibas a decir otra cosa. No, yo iba a decir algo así como ¿qué tal que después se da una podóloga? Uno nunca sabe. Ah, sí, sí. Es que cuando dijiste lo de un superpegue, yo, ay, qué susto. Ay, babosa, me asustas, burra. Entonces, como para ya redondear, yo sí creo que ya podemos contar a McKinney fuera de estas eliminatorias, no solamente de octubre, sino de todo lo demás y pues a ver si lo vuelven a llamar y a ver en dónde termina este ciclo de fútbol. Pero bueno, Chávez, se nos acaban las monedas, se nos acaba el tiempo para seguir platicando sabrosón de este tema y de muchos otros. Pero pues bueno, no queda más que despedirnos de nuestros cuatro espectadores, de recordarles a dichas personas que nos pueden seguir en nuestras redes sociales que aparecen en algún lugar de la pantalla. En Facebook nos encuentran como LORECOGEPELOTAS, en Twitter e Instagram como LORECOGEPELOTAS. Todos nuestros canales están abiertos y pues bueno, también para terminar no olviden suscribirse al canal. Así que caballeros, nos vemos en el próximo capítulo.